No sólo los hijos de los millonarios rusos se casan por todo lo alto. La familia Kamani, británica, también ha demostrado que sabe cómo organizar un enlace fastuoso y lleno de glamour, aunque para ello haya que tirar la casa por la ventana. Tres días con sus tres noches de fiestas para celebrar el matrimonio del heredero de la empresa de moda Boho, Adán Kamani, con su novia de toda la vida, Charlotte Chale, en el entorno idílico del italiano Lago Como, que ha enamorado a celebridades de Hollywood como el actor George Clooney y su esposa Amal. La pareja se dio el sí, quiero en un antiguo convento de monjas benedictinas del siglo XI, Villa Herba, que fue escenario de la película Ocean's 12. La novia apareció radiante con un vestido espectacular de encaje y con una tiara de diamantes. El novio eligió un llamativo traje azul para la ocasión y una pajarita de color salmón. Pero tres días dan para muchos outfits y tanto los novios como sus familias y sus invitados utilizaron distintos modelos para las celebraciones, entre ellos, unos de estética india, pues las familias, aunque británicas, descienden de allí. Hay numerosas fotos de los invitados en Instagram que dejan constancia de la tremenda fiesta que se vivió para celebrar este matrimonio. Antes del enlace, las despedidas de solteros de los ya esposos fueron también de Traca. Adán viajó a Saint-Tropez, en la Costa Azul, con sus amigos, mientras que Charlotte reunió a sus 24 mejores amigas y se las llevó a York primero y a la capital libanesa, Beirut, después. Adán y Charlotte se conocieron hace una década y llevaban saliendo seis años antes de decidirse a dar el gran paso. El novio, ya marido, es el heredero de una gran fortuna, ya que se estima que su padre tiene un patrimonio valorado en más de 2.200 millones de euros. Ahora solo queda que sean felices y, como dicen en los cuentos, que coman perdices. Enhorabuena. 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 Enhorabuena.